hola amigas y amigos ya estamos aquí una vez más en su vídeo mensual en su programa mensual check engine el día de hoy vamos a hablar de muchas noticias de la industria automotriz recuerden check engine es una sección dedicada a las noticias del mundo automotriz desde el punto de vista de las marcas de las armadoras entonces si les late comenzamos y bueno empezamos por orden medio alfabético hablando de audi audi en el auto show de frankfurt presentó su última gran idea la a1 trail o el a1 trail que es el a1 trail fue la máxima idea que se le ocurrió a audi de presentar un vehículo todoterreno autónomo esto para que pues obviamente para quitarle absolutamente toda la emoción al off road y hacer que el auto se maneje solo y por qué no que también sea eléctrico para que para que se te acabe la batería en el cerro en el desierto y te avientes dos o tres días para cargarlo con un panelcito solar o algo así brillantes brillantes los de audi en frankfurt y continuamos hablando ahora de alemanes también bmw bmw anunció tristemente que no va a haber un sucesor del hermosísimo y 3 ese eléctrico de rango extendido o híbrido de rango extendido o como le quieran llamar ya no va a tener un sucesor lo cual me da mucho gusto porque porque no tenía nada que hacer con la firma de bmw era un auto espantoso es un auto que se maneja espantoso y que no tenía la gran autonomía etcétera ni siquiera acabados terminados o algo que se lo pudiera considerar premium entonces bien por bmw y en noticias más agradables vámonos al otro lado del charco a eeuu o no mejor nos regresamos a italia o como sea nos comemos una pizza de chicago o qué sé yo hablamos de fca fca ya formalmente fue multado por 40 millones de dólares no fue mucho le salió barato porque pues pues nada más porque digamos que guío erróneamente a sus inversionistas diciéndoles que pues sus ventas iban muy bien y todo iba súper bien para que para que soltaran una lana invirtieron en la empresa este cuando estos números no eran ciertos eran números maquillados de ventas y de muchas otras cosas entonces así las cosas con los italo michiganenses o algo así y siguiendo en el tema de los gringos ahora sí gringos ahora sí americanos general motors la más gringa de las tres gringas junto confort de hecho las dos son las únicas realmente gringas pero bueno de las compañías americanas general motors hablando de ideas brillantes y cosas de esas presentó sus últimos modelos de su marca cadillac el 7 4 y el 7 5 pero pues porque no ahora como todo el mundo quiere ser influencer instagramer y cosas de esas pues lo presentó a través de instagram vieron como hemos digamos que batallado últimamente los que nos dedicamos a esto de una manera seria con los influencers y estos chavos dándoles cuerda que se le va a hacer pero siguiendo también con general motors un recall anunciado de 3.5 millones de pickups y suvs porque pues porque tienen un problema con los frenos cualquier cosilla pero ahí está el recall 3.5 millones de vehículos en incluidos en el llamado de revisión ya llevan 113 accidentes formalmente reconocidos y contados entonces revisen hablen a su agencia más cercana y chequen a ver si su usb o su camioneta de pickups de general motors está incluida en este recall para que les den un servicio no vaya a ser que se saquen un buen susto y siguiendo con general motors pues ya anunció también que va a incluir en su sistema de infotenimiento como si fuera no suficiente ahora ya va a estar incluido como opción alexa alexa de amazon va a estar incluida en los sistemas de infotenimiento infoentretenimiento de general motors entonces ya van a poder hablarle a google van a poder hablarle a alexa y a ver a quien más cabe la aclaración que alexa siri y google ya están incluidos desde hace tiempo en otros en otros sistemas de infoentretenimiento este de otras marcas audi ford lexus toyota ya tienen incluida alexa junto con siri y junto con google entonces ahí está una más con quien platicar en el tráfico también mismo general motors anunció que el nuevo la nueva generación del chevrolet volt volt con b de burro está la retrasó por 10 meses y va a ser en este año y ya está ahora fija la fecha tentativamente fija para agosto del año que viene de agosto del 2020 todo porque porque todavía no termina de probar ciertas tecnologías que van a estar incluidas en el auto a recuerden el chevrolet volt es un auto eléctrico 100% y general motors está incluyendo tecnologías de manejo autónomo no sólo asistencia al conductor tecnologías de manejo autónomo e inclusive está esperando o el digamos debatiendo con el gobierno a ver si lo dejan vender una versión que no tenga volante ni pedales dios nos ampare y como en estas últimas semanas general motors ha sido los que más ha dado de hablar pues ha dado de que hablar pues seguimos hablando un poquito más de general motors todos sabemos que general motors está en huelga al momento que estamos grabando este programa de ya tiene cerca de cinco semanas en huelga plantas detenidas en eeuu desde el día 16 de septiembre entonces bueno este general motors sigue en huelga pero tiene a toda la industria norteamérica así de un hilo de puntitas a ver qué pasa porque porque obviamente de general motors dependen muchísimos proveedores de piezas muchísimos fabricantes no sólo los empleados directos de general motors y obviamente después los empleados de las agencias si de las agencias de ventas de autos de general motors entonces tiene a toda norteamérica de puntitas y no sólo norteamérica también algunas partes en europa en asia donde hay proveedores que surten piezas donde hay fabricantes que dependen de los motores que fabrica general motors en sus plantas en eeuu y así sucesivamente entonces pues vamos a ver qué pasa mientras general motors está muy tranquila la empresa como tal está muy tranquila aunque obviamente si le significa pérdidas en cuanto a la capacidad que está ahí parada no le significa grandes pérdidas en cuanto a ventas porque pues porque nada más tiene un inventario enorme lo cual no es bueno ahorita le está ayudando pero no es bueno tener mucho inventario pero les estoy hablando de que tienen 90 días de inventario para buick para la marca buick 133 días de inventario para cadillac 125 días de inventario por ejemplo para su suv yucon que es de lo más vendido en eeuu de general motors pero bueno en general este está relativamente tranquilo obviamente insisto sigue teniendo pérdidas pero ya hay muchas plantas paradas aquí en méxico en silao hay seis mil personas que no están haciendo nada y no se les está pagando entonces la situación se pone cada vez más emocionante ojalá que se resuelva pronto regresándonos un poquito a los americanos fca fca acaba de retrasar un poquito su fin de vida o su fin de producción de la nueva de la perdón de la gran chero que actual pero nada más poquito les aviso que se va a terminar de su fabricación en el 2021 en octubre y también ford anunció que de la actual generación de lobo o f-150 su pick up insignia también termina su producción él en mayo del año que viene si entonces estamos hablando de mayo del año que viene y se comienza a fabricar obviamente una nueva generación vamos a ver qué tal lo que les puedo ir adelantando es que si va a haber una versión eléctrica o híbrida y o híbrida o sea o eléctrica o híbrida o las dos entonces agárrense el rey de las pick ups va para lo eléctrico y en noticias de honda honda obviamente en el auto show de frankfurt presentó su nuevo prototipo de vehículo eléctrico digo ya lo vieron por ahí en las fotos este a mí no se me hace la gran cosa y lo que sí es que tiene una novedad que no es única o no es el primero pero va junto con el nissan leaf va a ser el segundo vehículo que están publicitando mucho con el famoso y pedal o el pedal de acelerador que en el momento de soltar también sirve de freno tanto para regenerar energía y recargar baterías como para detener totalmente el vehículo entonces ya hay varios nissan fue el primero con el leaf este pero honda también está publicitando digo no tiene grandes cosas que publicitar entonces hay que publicitar un pedal y hablando de innovaciones y tecnologías y cosas nuevas toyota anunció toda la gama de mejoras y cambios que tiene su alineación de vehículos en el año modelo 2020 que realmente no es la gran cosa pero también anunció que su sociedad con su barro sigue estando más fuerte que nunca y sigue creciendo a qué me refiero bueno anunciaron un incremento en la participación de toyota dentro de su barro ya la alianza llega al 20 por ciento o sea 20 por ciento de su barro es propia de toyota y obviamente lo primero en lo que se traduce esto ya desde hace varios años es que ya anunciaron también la generación la nueva generación de el cupé que comparten de atracción trasera de la plataforma de básicamente es el su barro de receta y el toyota gemelito sí pero bueno cuando frutos 20 por ciento de su barro en toyota no es de de toyota en su barro perdón no es malo al contrario es muy bueno para para su barro por la economía a escala que le puede ayudar a crear el alcance etcétera y para toyota pues para que aprenda un poquito a hacer autos un poquito menos aburridos hablando de alianzas la alianza renault ni son mitsubishi y quien se acomode también anunció ya formalmente la alaskan de renault que era la versión de la frontiero de np 300 pero para renault este término su producción en abril de este año lo curioso es que no se sabe si va a haber una segunda generación de renault alaskan porque porque también la generación actual de la nissan frontier no se ha vendido la gran cosa de hecho otro de los grandes fracasos dentro de esa plataforma fue la mercedes benz clase x la pica de mercedes bueno con emblemas de mercedes o bueno que vendía mercedes en sus agencias pero era una np 300 este con interiores bonitos y otra estética por ahí pero hasta ahí este fue un fracaso entonces la nissan np 300 frontier tampoco ha sido un gran éxito y tal cual están terminando su producción en diciembre del 2019 en diciembre de este año termina su producción de la nissan np 300 frontier 10 meses antes de lo planeado y la producción de la nueva generación empieza hasta marzo del 2020 va a haber por ahí un periodo de tres meses donde nissan no va a estar fabricando pickups vamos a ver qué tal le va y todo indica que la nueva generación de nissan np 300 frontier va a estar basada en la nueva plataforma de la l200 de mitsubishi así de mezclado está el mercado ahí en las pickups medianas y en noticias de inicios de producción y lanzamientos bueno una gran novedad es que tesla retrasó el inicio de producción del modelo y bueno viniendo de tesla no es una novedad tesla siempre ha quedado mal con sus arranques con sus lanzamientos con sus inicios de producción etcétera este pero en este caso está decidiendo se lo fabrica en su planta actual de freemont en california donde también fabrica el model es el model x y el model 3 o lo muda a su fábrica le llaman ellos gigafactory que es una planta donde fabrica baterías también hay muy cerca en freemont california pero todavía está decidiendo eso ese es el pretexto que pusieron esta vez vamos a ver dentro de dos tres meses a ver qué otro pretexto ponen pero de que se retrasa se retrasa regresando a noticias un poquito más agradables de toyota ahora sí anunció que está muy cerca de arrancar su producción de la toyota tacoma en guanajuato en aquí en méxico está anunciando la producción para noviembre o sea para ya en este año y eso es un mes antes de lo que originalmente estaba planeado lo habían planeado para diciembre ahora están haciendo planeando lo ya para le habían planeado diciembre ahora están ya en noviembre ojalá ya queda muy poco tiempo y que bueno un producto más que se no tiene que ver con automotrices pero están metiendo su cuchara etcétera hablamos de rivian si ustedes se acuerdan en el check engine del mes pasado yo les platiqué de las pickups de rivian que de pickups y suv eléctrica 100% es una compañía que va iniciando pero ha iniciado con mucha fuerza porque porque ha persuadido a grandes marcas como ford como amazon y algunas otras a que inviertan para compartir esa tecnología y tener una economía escala etcétera pero bueno uno de sus socios es amazon y amazon ya anunció que ordenó de rivian que todavía no fabrica y vende un solo vehículo ya tiene una orden amazon puesta para 100.000 vans de reparto eléctricas 100.000 así como lo oyen si en teoría rivian debe de empezar a entregar a amazon esas vans de reparto en el 2021 y debe de terminar de entregar esas 100.000 en el año 2030 o sea tiene 20 años para hacer 100.000 ojalá que pueda ser la primera y ojalá que haga todas las demás y muchas más porque porque rivian es una de las empresas que llega a romper un poco con los esquemas de las automotrices tradicionales haciendo eléctricos pero también llamando su atención no sólo como tesla que llegó a romper esquemas llamó la atención pero las compañías no quisieron trabajar muy cerca de tesla o en conjunto o hacer cosas así no han querido revian si lo está logrando desde antes de empezar y eso es muy buena noticia para la industria porque repito las economías a escala hacen mejores productos y a precios más competitivos o con más contenido etcétera por eso conviene que haya más marcas que haya más inversión y que haya más colaboración entre las diferentes marcas y sobre todo cuando son tecnologías nuevas pues aún mejor y bueno amigas y amigos esto fue todo por el check engine de octubre entonces ojalá que les haya gustado que les sirva la información y si no pues por lo menos que se entretengan y si así es pues ya se saben la fórmula hay que darle like al vídeo hay que compartirlo en sus redes sociales compártanlo con sus amigos por whatsapp por telegram o por donde ustedes quieran y activen las notificaciones para que estén atentos a los próximos vídeos a los próximos programas y bueno aquí nos vemos después en otro vídeo ya sea pit stop ya sea check engine desde el volante en algún especial o a ver qué más inventamos amigas y amigos hasta luego que estén muy bien y